Varias han sido las denuncias que los ciudadanos han hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias con el fin de ser escuchadas por parte de las entidades o empresas correspondientes y que se les brinde una pronta solución. En la primera denuncia, un ciudadano a través de un video muestra la falta de cultura ciudadana por parte de los habitantes aledaños a la avenida 52A del barrio Primero de Mayo, poniendo en evidencia la cantidad de bolsas de basura sobre el separador de esta vía. Según lo manifestado por quien realiza la denuncia, los habitantes del sector sacan la basura a cualquier hora del día sin tener en cuenta los horarios de recolección de la misma por parte de la empresa encargada, lo que genera acumulación de residuos en las calles, generando mal aspecto y malos olores en el sector. Sumado a esto, los animales hacen de las suyas, rompiendo las bolsas y convirtiendo el lugar en un verdadero basurero. El ciudadano hace un llamado a los líderes de este sector de la Comuna 5 para que tomen acciones contundentes y generen conciencia en los habitantes que realizan este tipo de imprudencias. En una segunda denuncia, un habitante del barrio Pueblo Nuevo pone en conocimiento las situaciones desagradables que generan las casas que funcionaban como casas fiscales del ejército que se encuentran abandonadas en este sector de la ciudad. Según lo manifestado por quien denuncia, la estructura se presta como guarida de ladrones y habitantes de calle, lo que representa un peligro para quienes por allí transitan. Además, algunas personas inescrupulosas también utilizan estas casas abandonadas como basureros, generando muy mal aspecto en este barrio de la Comuna 2. Asegura el ciudadano que en muchas ocasiones han puesto esta situación en conocimiento de las entidades correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta y mucho menos una solución a esta problemática. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a través del WhatsApp del reportero Ciudadano 321-481-3015 que oportunamente serán publicadas.